y qué onda manda cómo están yo soy sergio y en este vídeo les quiero dar una reseña o una opinión sincera de lo que ha sido para mí montar mtb en duro en una bici hardtail para los que no están relacionados con el término hardtail básicamente es una bici rígida que no tiene suspensión en la parte trasera entre un montón de beneficios chidos que tienen no tener suspensión trasera ya saben que los cuadros con suspensión trasera tienen muchos rodamientos valeros bisagras dependen de un montón de factores para que funcionen bien qué significa esto que si se te joden los valeros necesita un servicio extra si pierdes una bisagra se te rompe tienes que encontrarla es muy difícil a veces para algunos cuadros entonces el tipo de servicios a estos cuadros de doble suspensión aunque las bisis sean estéticamente más bonitas es muy caro la neta entre el servicio del shock que te sale igual de caro que el de la suspensión delantera ya tienes dos servicios caros que hacerle y podría seguir así todo el día banda ya saben que bueno ya saben que yo soy ciclista urbano la verdad es que no soy un ciclista con mucho dinero la verdad es que pues las bicis que tengo sobre todo la de enduro así una bici que me ha costado a mí 100% todas las partes que le he metido hay unos riders que me han apoyado y me han enviado algunas cosas para mejorar mi bici muchas gracias a ustedes los los amo de verdad porque es un deporte muy caro pero en sí la gran parte de la mayoría de mi bicicleta la he hecho yo mismo y qué quiere decir esto bueno yo estaba pensando en mi bicicleta como una bmx yo soy rider de bmx entonces toda mi vida he tenido bici rígida la bmx no tiene suspensión para los que no sabían entonces pensando en esto yo quería una bicicleta que me fuera útil no quiere una bicicleta que me fuera o sea que yo me sintiera una bicicleta que tuviera las características de una bmx pero con suspensión obviamente en rodado más grande no en esto estoy estoy utilizando ahorita rodado 27 y medio es un rodado que es intermedio entre el 26 y el 29 es muy cómodo como les digo yo siempre he usado bicis pequeñas que son las bmx entonces para mí el cambio a una bici tan grande si me costó no sobre todo cuando tienes doble suspensión hacer saltos bonnie hops todo eso te frena demasiado porque el shock absorbe mucho no absorbe mucho el impulso que tomas con la parte trasera entonces eso me molestaba un poco la verdad este que ese tipo de no sé sabes no no me acostumbraba del todo incluso cuando vas a saltar tienes que sumir la suspensión la parte trasera siempre me costaba trabajo entonces muchas veces yo me iba así como hacia adelante no me daba como el bote ese falso y me iba hacia adelante y eso me costó pues me causaba mucho conflicto porque tenía miedo de irme de cara la verdad entonces siempre yo tenía ese conflicto con el con la doble suspensión y bueno qué pasó ahora ya tengo la hardtail estuve trabajando mucho para comprarme mi cuadro de hardtail ya que no sólo trabajando en el aspecto económico sino buscándolo porque la verdad si fue muy difícil encontrarlo un cuadro de hardtail que tenga todas las características todas las características que yo quería estaba cabronsísimo encontrarlo la neta y me puse a buscar marketplace estuve por ahí hablando con marcas que se dedicaban a los cuadros de hardtail algún no sé fue una locura no logré ningún trato con ninguna marca fue muy difícil hasta que después lo vi por ahí en mercado libre y lo compré no o sea fue como fue como que lo vi y dije eso tiene que ser mío obviamente porque lo compré en mercado libre porque pues me pude financiar ahí no con ya saben puedes pagar en meses me costó un poco más caro por la financiación por el financiamiento de la aplicación pero al final lo pude conseguir no porque en varios lados donde yo lo veía pues era pagar de cash y así esos cuadros están arriba de 8 mil pesos aproximadamente entonces era como o sea pagar 8 mil pesos que si tú quieres no es mucho no en términos de mountain bike 8 mil pesos no es nada no los cuadros de mountain bike normalmente cuestan entre 30 mil pesos mexicanos entonces no es mucho realmente pero si lo es por ejemplo yo no recibo ningún beneficio de mountain bike como tal no tengo patrocinados de mountain bike mis vídeos de mountain bike de hecho casi no monetizan es una comunidad pequeña de mountain bike la mayoría son ciclistas urbanos o bmx en mi canal pero aún así yo hago este tipo de vídeos porque la verdad me nace hacerlos porque es una experiencia nueva para mí porque estoy aprendiendo un chingo de cosas estoy conociendo también una comunidad muy grande que es la del mountain bike que es una comunidad muy diferente al bmx o al ciclismo urbano con no sé teniendo en cuenta que también es una modalidad que se practica en el campo es algo que me llena a mí mucho de felicidad tener un pretexto para poder ir al campo no y pasar un rato ahí agradable subiendo bajando este ya sabes o sea es una experiencia única que no se puede encontrar en la ciudad honestamente entonces teniendo en cuenta eso yo lo hice más que nada por la salud y por cambiar por tener un estilo de vida más saludable que es obviamente como les cuento subir cerros y bajarlos es muy divertido en la en la mountain bike cosa que de locos no voy a poder hacer nunca la bmx obviamente entonces mucha gente se va con este conflicto de de que hay güey vas a dejar de hacer bmx te vas a ir a la montaña bla bla honestamente el bmx siempre ha sido y será parte de mi vida ya los que tienen años viendo el canal ya saben qué onda con esto y he hecho muchos vídeos al respecto sobre bmx versus mountain bike etcétera 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 pero ahora que he estado con mi heart tail que es como una bmx gigante soy doblemente feliz porque ahora puedo meter los trucos del bmx que a mí me gustan en la heart tail y eso es a lo que yo voy no tener una heart tail para mí ha sido como tener una bmx grandota entonces soy 10 veces más feliz porque ahora puedo ir al bosque puedo hacer ejercicio o estar en un lugar más sano y al mismo tiempo no quitarme esa cosa del bmx no como que porque yo a veces veo spots y digo güey si traje la bmx podría hacer esto no y ahora digo güey si lo puedo hacer con esta bici también no y bueno ustedes van a estar viendo en los vídeos las cosas que he hecho con la heart tail que es muy similar a la bmx es como una bmx grandota y eso me pone muy feliz eso me llena de felicidad eso para mí es como el plus más grande de las heart tail que bueno además de ser más económicas en muchos aspectos es una manera muy chida de introducirte al mountain bike pero sin dejar tu esencia de bmx no o de dir yo en caso de que practiques dir yo es muy similar a la bici de dir yo solo que un poco más grande y sientes de hecho esa misma vibra no yo he hecho también bar spins he hecho trucos con esa bici que con la doble suspensión no me animaba a hacer yo sé que sí se puede pero se necesitan medidas muy específicas y se necesita a veces una calidad de un shock muy perrona para que no lo revientes haciendo trucos de bmx no honestamente he visto vatos que hacen cosas muy locas con la doble suspensión y digo wey qué chingón pero en mi caso no yo no me sentía limitado la verdad es que nunca me ha gustado ese rebote trasero no sé si en el futuro lo vaya a cambiar quizás cuando esté más viejo si voy a necesitar ese shock pero ahorita mis piernas responden muy bien con tantos años pedaleando en el bmx con tantos años aprendiendo a caer con la bmx créanme que caer con la montaña es 10 veces mucho más suave que una bmx entonces yo no tengo problema con eso no habrá gente que diga wey yo no me meto al enduro sin doble suspensión estás loco bla bla tengo una buena suspensión delantera 160 170 milímetros me parece que es la que estoy utilizando ahorita y con esa me ha ido bastante bien he bajado no sé hace poquito fuimos a bugambillas que es una de las pistas aquí de guadalajara de downhill más técnicas que hay bajé muy chido la verdad o sea bajé si de repente en algunas bajadas se me acalambraban las piernas pero porque traía una lesión me había pegado días antes atrás en la espalda entonces es todo más los impactos sí sí lo resentí a qué voy que si no tienes una lesión no creo que tengas problemas en la neta yo sí lo resentí un poco me metí también a unos gardens muy técnicos muy difíciles tatatata ya saben no entonces eso tuvo que ver mucho no con con ese tipo de situaciones pero honestamente si esta es la parte final de mi review si quieres entrar al mundo del mountain bike y no quieres gastar tanto que se te hace muy complicado piensas que vas a gastar mucho dinero armate una bici hardtail con que tengas una buena suspensión y le eches ganas a tu transmisión es decir que le des los ajustes correctos la tengas chida yo creo que con eso basta y sobra para subir y bajar la neta una suspensión de aire de 130 milímetros para arriba o sea vas a lograr cosas chidas sin necesidad de alocarte y comprar una bici super cara que a lo mejor ya después yo siempre he dicho lo difícil no es hacerse de cosas caras sino mantenerlas no te puedes comprar un ferrari con mucho esfuerzo y mucho trabajo pero cuando lleguen los servicios ahí es donde va a valer madre no pasa lo mismo con las bicicletas no te puedes comprar una bici si tú quieres una e-bike tope de gama pero cuando vengan los servicios ahí es cuando de verdad nos va a doler la bolsa no que hacer los cambios van a ser mucho más caros que una bici un poco más austera no es igual que los carros exactamente igual entonces traer una bici bonita no te va a garantizar un mejor performance definitivamente esa técnica la vas a ir logrando con cada bajada que hagas todo esto va a ser de acuerdo a tu presupuesto si de entrada tienes para comprarte una bici muy chida pues hazlo sin problema pero mucha gente no puede iniciar el mountain bike porque sienten que les falta dinero y a veces no necesariamente necesitas tanto dinero no simplemente necesitas saber algunos detalles técnicos puedes comprar una bici de segunda mano echarle sus ajustes lo que debe llevar y con eso puedes iniciar conforme tú vayas subiendo de nivel vas a ir viendo si le metes más tecnología o no a tu bicicleta y pues nada banda este vídeo era para precisamente eso para motivarlos a que salgan al cerro a que suban al cerro y pues bueno banda en resumen creo que fue una excelente compra esta que acabo de hacer con mi bici de hardtail me va a costar más trabajo que a los que los que utilizan doble suspensión eso seguro pero la diversión está garantizada gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto